Bueno, hola a todos. Tengo una muy buena noticia para ver, que acabo de resumir en el teléfono. La noticia dice así. El Frente Patriótico Milagro Sala acaba de ganar la presidencia de la Federación Universitaria de la República. El Frente Patriótico Milagro Sala es la confluencia de todas las agrupaciones kirchneristas que dieron la batalla para ganar la presidencia de la Federación Universitaria de la República. De hecho, es kirchner. ¡Qué grande! ¡Bravo! La segunda buena noticia es que la presidencia de la Federación Universitaria de la Plata convoca a la marcha federal. ¡Bien! Hasta ayer no la podía convocar. ¿Cómo? Hoy ya la convocó. Hasta ayer no la podía convocar. Hoy ya la convocó. ¿Cómo viene, Carla, a la marcha? Ahora te cuento. La tercera buena noticia es que el lunes... ¿El lunes es el primero? No, no, el jueves. El jueves primero, de 14 a 18 horas, en Plaza 11, los científicos y universitarios autoconvocados hacen una feria de ciencia para convocar públicamente a la marcha federal. Ya aproximadamente 40 actores, para sumar la cuarta buena noticia, y está circulando en Twitter, los hashtags, no sé cómo es esa historia, aparecen con un cartelito, estoy hablando de actores de primer nivel y actrices, con un cartelito que sería bueno, para sumar una quinta buena noticia que los compañeros y compañeras de tanta abierta lo adoptaran como criterio. Un cartelito, un cartelito que tiene el numeral que dice Yo marcho, y se han sacado fotos con él. Está circulando por todos lados, convocando los actores y las actrices a la marcha federal. Muy bien. Muy bien. No tengo mala noticia. No, estamos de la marcha, como viene. Tienes que terminar con eso. Tomá lo que dolo hoy. Ah, estoy contando buena noticia. Podemos repetirla ahora. 14 de diciembre. A veces no me gusta que den buena noticia. ¿Qué corre? Otra buena noticia, ¿cree que este es? Compren mañana página 12. Compren mañana página 12, porque dentro del diario viene un insert. ¿Un qué? Un insert. Un insert suplemento. Un suplemento. Un suplemento. Un suplemento. Un suplemento. Y está firmado, firmado y convocado por múltiples organizaciones, sindicales, sociales, políticas, etcétera, entre las que se encuentra acá. Muy bien. Dicho esto, sigo con las buenas noticias. Y les digo que el 31, el 31 de agosto, desde distintos lugares del país, arranca la marcha. No, sí. Arranca la marcha. Maravilla. Hay una columna, que es la columna Patagonia Cordillera, que arranca desde Esquel. Va a ser Esquel, Bariloche, pasa de ahí para el lado de Viedma y se une con la columna de Patagonia Atlántico, que viene desde Comodoro Rivadavia y confluyen en Provincia de Buenos Aires, van a hacer un acto en Chivilcoy y de ahí van a Mar del Plata y en Mar del Plata se va a hacer un gran acto. Y esta columna de Patagonia va a llegar directamente a Avellaneda, en horas de la madrugada, del día 2. Y en Avellaneda va a haber un gran acto también. Y se sale desde la Plaza Alsina, caminando hasta la confluencia de Avenida de Mayo y 9 de Julio, para ir a marchar a la Plaza de Mayo. Para los entusiastas y las entusiastas de Carta Abierta, advierto que ese trayecto de la Plaza Alsina, en Avellaneda, hasta Avenida de Mayo y 9 de Julio, son exactamente 7 kilómetros y 3 cuadros. ¿A qué hora salen de la Plaza de Mayo? Y trataremos de salir de las 9 de la mañana, a las 11 de la tarde. ¿A qué hora se estima que llegan a la Plaza de Mayo? ¿A dónde? A la Plaza de Mayo. Ah, 4 de la tarde, a las 4 y media. Esta es la columna de Patagonia. Hay otra columna que sale de Cuyo, va a salir del Cerro de la Gloria. Bueno, originalmente la marcha federal estaba pensada para hacerse el 17 de agosto, tomando la fecha de San Martín, y se iba a salir, no sabíamos bien si desde el Plumerillo o desde el Cerro de la Gloria, finalmente los mendocinos dijeron que nos vamos a morir de frío en el Plumerillo, salgamos del Cerro de la Gloria. Bueno, se mantiene la salida del Cerro de la Gloria. Esa columna va a recibir afluentes de otros lugares, de San Luis, desde La Rioja, y van a un acto en Córdoba. Va a ser un acto muy importante en Córdoba, el día 2, y esa columna llega de Cuyo a la Matanza, va a llegar... ¿En Córdoba el 2 o el 1? El 1. El 1, perdón. Claro. El 1. Dije Mendoza, bien. Córdoba, Matanza. Sí, Matanza. ¿Y el NOA? El NOA sale desde... ¿Y entran por dónde, Carlitos? ¿A dónde? La Matanza. De la Matanza, la Matanza. Ya va. Estoy arrancando de la periferia al centro. No, de Matanza. Ya va. Para mí que no sale todo. La del NEA. La del NEA va a salir desde Misiones, va a juntar Chaco, Formosa, va a llegar a Santa Fe, en Rosario, va a haber un gran acto, realmente un gran acto, y esa columna del NEA llega a la Matanza también, concentra en Matanza. La del NOA sale desde la alambrada que divide la ruta del penal de Alto Comedero, donde es Camilar. Y ahí vamos a hacer una. Confiamos en poder entrar al penal, algunos compañeros, yo voy a estar ahí. Vamos a ver si nos dejan, visitar a la flaca y después arrancar. Pero de Jujuy van a salir varias delegaciones. Una de ellas, la que les dije, sale del penal de Alto Comedero. Va a Salta, confluye en la ciudad de Güemes, ahí se hace un acto, a la entrada de Salta, y luego estas confluencias, estas afluencias de marcha, digo, llegan a Tucumán. Y en San Miguel de Tucumán se hace un gran acto también para venir estos compañeros, van a llegar a Córdoba, van a confluir con los de Córdoba, y de ahí, como dije, a Matanza. ¿Qué va a pasar en la Matanza? ¿En qué lugar concentramos la Matanza? No va a ser cualquier lugar. El acto se va a hacer en la intersección de la calle Germán Abdala y la ruta 3. Ah, de cerca tiempo concentramos. Que es el lugar del histórico Matanzazo. Ahí es donde hicimos el Matanzazo. A una cuadra de las vías, ahí es donde se hicieron, se hizo el gran piquete de la Matanza. De ahí salimos marchando tantas veces, hasta Liniers, de Liniers a Once, de Once a Plaza de Mayo. Este mismo recorrido lo va a hacer la Marcha Federal, conmemorando aquellas luchas del Matanzazo y juntando las columnas que les acabo de arreglar. Todo este acto de la Matanza va a llegar a Plaza Once. Y en Plaza Once se camina hasta Plaza de Mayo. Va a haber tres confluencias entonces a una determinada hora teniendo como eje la Avenida 9 de Julio. La columna sur ya de Avellaneda entrará por la Diagonal Sur a la Plaza de Mayo. Capital, exclusivamente capital, todas las organizaciones de capital van a concentrar en el obelisco. en el obelisco y van a entrar por la Diagonal Norte. Y la que viene de Matanza, todas estas columnas que concluyeron en el acto en Ruta 3 y Germán Abdala saldrán de Once caminando y entrarán por la Avenida de Mayo a la Plaza de Mayo. ¿Hay que acercarte a mí? ¿A las comunidades? No. Todos los marchantes, cada columna viene con su logística, con sus equipos de seguridad, con sus equipos de salud. No, no es necesario. Hay que ir. No, mirar, hay que ir. Hay que traerla a mirar, hay que convencerla a que no. No, a milagro hay que liberar. Miragro hay que liberar. ¿Cómo está eso? Las tres semanas. Había olvidado una otra muy buena noticia, que en el día de hoy se conoció una nueva carta de los curas que también convocan. Entonces, y ayer, para que ustedes sepan, distintos sindicatos que forman parte de la CGT explicitaron su acuerdo con el documento final y con la convocatoria a la mano. Estos sindicatos son el SADO de los docentes privados, el SUTER de los encargados de edificios, FOETRA y Farmacia y la Bonquim. Gracias. No, estoy nombrando los que nombro. Todavía no es tal. Probablemente, probablemente vengan a la marcha. Como también, probablemente vengan los compañeros bancarios. Yo estoy hablando de los que mandaron. y oficialmente dicen. Lo cual no significa que mañana los compañeros digan, convoquen, sacan un comunicado de prensa y convoquen, con lo cual será fantástico. Y además, es previsible que si vienen estos compañeros, uno de ellos hable. Sin lugar a dudas. Uno de ellos en la matanza está previsto algún orador en la matanza. La idea es que en todos los actos previos a la Plaza de Mayo abren las referencias locales. Porque esta es una marcha federal. Y como todos no podrían hablar en el acto de Plaza de Mayo, serían 15, 20 compañeros hablando, el criterio más democrático que se ha resuelto es que a medida que la marcha va avanzando, que la columna va avanzando, las referencias locales se hagan cargo de estos actos que yo he reseñado al Congreso. Pero sí, seguro, y lo voy a decir con todas las letras, seguramente en la intersección de Germán Abdana y Ruta 3 hablará Luis de Lía por derechos propios. también. Bueno, eso en cuanto al panorama de la marcha. El acto va a ser un acto sencillo en cuanto a la factura, pero a esta altura ya sabemos que va a ser un acto multitudinal. Solo para que ustedes se den una idea, la preparación de la Plaza de Mayo para recibir esta enorme manifestación va a demandar 20 horas de trabajo previo para instalar todo lo que hay que instalar, las luces, el sonido, las pantallas, garantizar que esa multitud participe de manera protagónica y no sea un simple decorado. Se va a leer el documento que ha sido consensuado por todos los firmantes. No ha habido grandes reparos en relación a esto, ha habido una coincidencia asombrosa sobre los puntos, sobre los ejes del documento final y este documento va a ser leído por compañeras elegidas en cada columna, lo cual habrá cinco compañeras que van a dar lectura al documento final. Estas demostraciones suelen ser machistas por omisión, hemos decidido que la lectura del documento quede a cargo de las compañeras elegidas en cada columna y que esto al mismo tiempo sea una suerte de renovado homenaje a la pelea de milagro. Carlos, las tres CGT unidas han hecho manifiesto lo que va a la Fuerza Federal. Yo lo puedo informar extraoficialmente porque no hay nada oficial y público. Pero sí hay trascendidos. Hay trascendidos que en la mesa de conducción de la CGT que ocurrió creo que fue el jueves se ha dejado en libertad de acción a las organizaciones que la integran para marchar y o adherir y o convocar a la marcha federal. Y también ha trascendido que el secretario general del sindicato de los camioneros Pablo Moyano va a convocar a la movilización de los camioneros. Repito, ha trascendido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.